PESCADO POPULAR Pescado Popular en Monte Carlo Pescado Popular desde hace un tiempo recorre la Argentina y ha estado en casi 100 localidades con una amplia variedad de productos derivados del mar y nuevamente llegó a Monte Carlo Este es el trabajo de un grupo de pequeños productores asociados conformados mayormente por cooperativas Por eso se traen a precios muy accesibles son todos productos de la cooperativa nuestra Es todo un grupo de trabajo conformado por muchas personas que cada uno cumple un rol diferenciado y bueno, se va trayendo un producto de buena calidad y a un muy buen precio Música por todos Soledad Pastoruti estará en el Polideportivo de San Vicente El festival se realizará el domingo 20 de octubre en el marco de la celebración por el Día de la Madre El lanzamiento se realizó en la sede del Iplique Espectáculos musicales Mañana sábado los que visitan el Parque Juan Fortis podrán disfrutar del espectáculo Circense de Moños y Corbatas encabezado por Ofelia Cendra y por la noche cantará Jorge, el Tano Fiorio en el marco de la elección de la Reina Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor La expectativa que tengo es encontrarme con un montón de gente conocida que ya me pasó cuando estuve en la fiesta del ternero allá por el 2008, 2009, por ahí que fue un show muy grato, muy lindo Feria de Artesanías declarada de interés por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación hasta el 14 de octubre se presenta la tercera Feria de Artesanías del Mercosur en Puerto Iguazú en el centro de eventos y convenciones Productos de la Feria Feriantes están participando de nuestra fiesta con la promoción de productos traídos desde la Chacra Los productores están trabajando para dar a conocer las cualidades y sabores de los diferentes productos que ellos mismos se encargan de generar Este año sí el reloj humano que indica el horario de tomar las plantas los té, vamos a decir, los yuyos que ahí ustedes pueden apreciar para qué todo es Comer en la fiesta degustar algunos de los excelentes servicios de comidas en la fiesta es una opción que no se puede perder en esta edición les presentamos la serie de ofertas de gastronomía disponibles que ofrecen las distintas instituciones que año tras año participan de nuestra fiesta Esto tenemos todo lo que es tortas, tartas, café y bueno, obviamente en el Biergarten no puede faltar el chop así que tenemos distintas marcas de cerveza y el chop en porrón también